El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. El 85% de las altcoins no van a ser pumpeadas. En la subida, que tenemos la próxima, esta es la altseason 2021, la altseason 2024, que todavía queda, pues, por multiplicar por 3, prácticamente, el valor de las altcoins, hay un 85% que no va a hacer nada. Es más, incluso que puede bajar. Con lo cual, ¿cómo conseguir ese 10% que suba? Difícil, pero hay algunas propuestas aquí. ¿Vale? Nos habla de la industria de la inteligencia artificial que va a explotar, ¿vale? Que puede llegar a una capitalización de 25 billions americanos, que es una barbaridad. Nos dice que también la infraestructura de PIN, que es el almacenamiento y el poder computacional, también va a ser la base de la intersección entre la IA y el mundo cripto. Es un modelo crucial que permite compartir, pues, recursos, ¿vale? Que el DEPIN va a crecer de la mano de la demanda del sector de inteligencia artificial, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que esto al final va mucho más despacio de lo que parece. O sea, la gran explosión de DEPIN no va a ser en 2024, va a ser en 2030. Pero a nivel técnico, a nivel de tokens, a nivel de inversión, subirá mucho antes, que es lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Entonces, mientras llega la All Season con promesas de crecimiento, pues, no todas las acciones experimentarán esta subida, sino solamente un 15 o un 20% de las altcoins subirán, ¿vale? Importantísimo. Y estos son proyectos que pueden pasar. Tenemos el primero, que es IONET, ¿vale? No hemos encontrado CoinMarketCap, pero, bueno, está desarrollando una red informática descentralizada de nivel empresarial que permite a los ingenieros de aprendizaje automático utilizar clúster, la nube, distribuidos a costo muy reducido, mucho más eficiente que las nubes existentes. Esto es una nube muy barata. Aquí lo tenemos, IONET, dejamos el link, ¿vale? Está en Solana, perfecto. El siguiente, estamos hablando de UniUltra X y Z, U2U, es una red de cadena compatible con la máquina virtual Ethereum y basada en un gráfico directo o cíclico, ni puto idea de lo que es. Máquina virtual Ethereum incompatible que aprovecha la tecnología para proporcionar escalabilidad infinita y un ajuste perfecto para el de PIN, ¿vale? Ha recaudado 10 millones en la semilla, perfecto. Infraestructura de PIN, ¿vale? Uno de sus productos tenemos aquí. Vamos a ver, ¿dónde está esto? No se nos va a ir para abajo. Uno de sus productos, el U2DPN, proporciona recompensas que pueden ser convertidas en tokens. Pues lo que tienes que hacer es entrar aquí, en U2Unetwork, y utilizar, hacer su producto para obtener tokens. Entonces, perfecto, ¿vale? Aquí lo tenemos. El siguiente es Oasis AI, es una red descentralizada, una red y plataforma descentralizada basada en computación que ofrece servicios a proveedores de computación, usuarios de modelos de inteligencia artificial y clientes empresariales. Los usuarios pueden contribuir con la potencia no utilizada de sus GPUs para la IA de esta plataforma y ganar tokens. O sea, tú das tu ordenador, a cambio recibes tokens. ¿Vale? Perfecto. Vale, qué guay. Para proporcionar, o sea, esta es para proporcionar, tienes que entrar en este sitio web, registrarte con usuarios, instalar la extensión de navegador. Puede ser un early adopter, no tiene ningún coste y puedes ganar tokens. O sea, que aquí te registras, te instalas la extensión y vas cediendo, cediendo, digamos, tu poder computacional. Natix, otra, el primer mapa dinámico impulsado por inteligencia artificial potenciado por DEPIN y la comunidad de conductores, incentiva a los usuarios a mapear su entorno. El software de inteligencia artificial analiza transmisiones de vídeo en tiempo real para detectar una amplia gama de eventos. Aquí tenemos Oasis, que hemos visto antes. Aquí tenemos Natix, ¿vale? Serán lanzados en CoinList. Perfecto. Próximamente. Entonces, estos no están lanzados, pero se pueden, digamos, participar en ellos y obtener rendimiento, que es lo importante. Ahora ya vemos que sí que están lanzados. ¿Vale? Esto nos gusta bastante. Este es Arway Echo, un proyecto blockchain que combina la permanencia del almacenamiento de datos permanente con seguridad y descentralización. Utilizando una infraestructura de bloques única que requiere prueba de acceso. Contratos inteligentes, horóculos de datos, alojamiento descentralizado, coleccionales digitales, NFTs, registros y demás. ¿Vale? Esto es la acumulación, creencia y fase de crecimiento. Bueno, pues aquí tenemos Arway Ecosystem. Este es el token, 3.000 millones. Pues este tiene buena pinta. Este puede hacer perfectamente un por 3 y llegar a los 150. ¿Por qué nos gusta? Pues mira, pues muy sencillo. Porque tuvo la subida, ahora ha tenido una subida y ahora está superando máximos. Este está bien. ¿Qué vamos a conseguir? Un por 3. No vamos a conseguir más. ¿Vale? No nos flipemos. El siguiente es Render Network, que ya lo hemos visto. Es una plataforma renderizado de GPU descentralizada que permite a los artistas escalar el trabajo de renderizado GPU bajo demanda. ¿Vale? El impacto de Render Network, la renderización de contenido digital, descentralización de servicios de renderizado, naturaleza distribuida reduce el tiempo de renderizado, los propietarios de la GPU. Fijaos que también aquí las GPU ponen un precio para renderizar cosas. Perfecto. Pues aquí tenemos Render Network. ¿Vale? Y este es el gráfico. 5.000 millones. Sale en 2021, 2022 máximo, 2023 máximo. ¿Nos gusta? Sí. ¿A qué precio puedo llegar? Al 20. ¿Vale? Entonces compraríamos algo entre los 6 y los 10. O sea, algo a 10, algo a 9, algo a 8, algo a 7, algo a 6 y objetivo 20. ¿Vale? No va a subir mucho, pero no está. El siguiente. Q2, que nos da aquí, es una plataforma. Vamos a ver si nos hemos ido. Q2, aquí está. Es una plataforma blockchain centrada en la potencia computacional. Combina tecnología de la nube con blockchain para crear un mundo descentralizado, sostenible y equitativo. Está bien, todo lo que es equitativo, perfecto. Proporciona potencia e infraestructura para aplicaciones descentralizadas, almacenamiento seguro y flexibilidad y acceso a los recursos desarrolladores. Aquí estás. Aquí tenemos Q2. Qué bonito. El gráfico, 133, perfecto. A ver, está... ¿Qué hacer con esto? Pues es una buena pregunta. Podemos comprar siempre que supere el máximo semanal. Y el objetivo es un por dos o por tres. ¿Vale? No tiene mucha capitalización, pero claro, el histórico, pues no es bueno. No es bueno. O sea, tiene recorrido, pero ya, digamos, tiene demasiadas caídas. El siguiente es, nosana AI, es ahora evolucionando el acceso y la actualización de la potencia informática, ofrecer la GPU distribuida. O sea, GPU, inteligencia artificial, NVIDIA. NVIDIA ya ha subido mucho. Bueno, pues no está mal. Proporciona GPU se equilibra para los usuarios de IA. O sea, se trata de la escasez de GPU en el mercado. Utiliza hardware infrautilizado, servicios competitivos, soluciones de inteligencia artificial. Ofrece a los propietarios de GPU ingresos mediante el alquiler. O sea, con el token. A los usuarios acceder a hardware potente y entrenar modelos más rápidos. Herramientas para optimizar recursos. ¿Vale? Perfecto. Vale. Entonces, aquí tenemos nosana. Vale. Tiene 50.000 seguidores. Y este es el gráfico. Este es un gráfico muy bonito. Sale en 2022. Suelo en 2023. Y ya pega la primera subida hasta 8. Y ahora buscaremos una subida que multiplique por 4 o por 5. Esto puede llegar perfectamente a 20. De 20 a 100. Si llega a 100, serían los 10.000 millones. Vamos a suponer de momento un por 2 y objetivo por 4. Y este está bien. ¿Vale? El siguiente es Alep, que ya lo hemos visto, no nos interesa. Esto es Alep. Pasamos de él. Y el último, que es Akash.net. Akash.net es una open source, comunidad, código abierto. Esto ofrece servicios de computación en la nube y permite a los usuarios ejecutar aplicaciones en proveedores descentralizados del cloud. Infraestructura como código, Kubernetes, almacenamiento persistente, arrendamiento no permisionado y peer-to-peer y privado. Muy bien. ¿Vale? Y Peak Network, que también ha salido. Pero esta ya creo que ya la hemos visto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos... Aquí tiene 115.000 seguidores. Akash.network. 2000.000, pero también tiene buena pinta. 2021, máximos. Entonces, objetivo. Pues seguramente... Es que claro, ha subido un montón. Vamos a darle un objetivo que llegue a los 10. Que llegue a los... Máximo 25. ¿Vale? Entonces, un por 3 o un por 4. ¿Dónde compraríamos? Pues donde está ahora mismo, entre 3 y 5. Serían las zonas de compra. Había subido un montón. Así que nada. Estos son bastante interesantes. Sobre todo, tenemos dos tipos de proyectos. Aquellos proyectos que ya están. Con lo cual se trata de comprar el token y seguir. Y aquellos donde somos early adopters. Que hacemos cosas para el proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos interesa? Pues seguramente si tienes tiempo, ser de los early adopters. Así que nada. Proyectos de IA que puedes conseguir bastante pasta. IA de PIN y Blockchain. Son las claves. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos. Y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros. Con nuestra selección de proyectos. Por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal. Tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias.